Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. En Hina Kiurek y Tuba Buyukustun destacan como una de las parejas más populares de la televisión turca. Su amistad, que comenzó en el set de la serie de televisión, con el tiempo se convirtió en un gran amor y se coronó con el matrimonio. En el primer aniversario de su matrimonio, la pareja tuvo una celebración llena de recuerdos inolvidables. El primer año de su matrimonio estuvo lleno de muchos recuerdos y desafíos inolvidables para la pareja. Sin embargo, En Hina Kiurek y Tuba superaron este proceso apoyándose siempre mutuamente. Para celebrar su primer aniversario de boda, En Hina Kiurek decidió preparar una gran sorpresa. Hizo planes para ir a un destino de vacaciones con el que Tuba siempre había soñado. Engin inició los preparativos con semanas de antelación para sorprender a Tuba. Organizó una noche especial en París, con una cena romántica a orillas del río Sena y vistas a la Torre Eiffel. Incluso organizó una orquesta para tocar las canciones favoritas de la Tuba. Cuando llegó el día del aniversario, Tuba no se enteró de nada. Engin le regaló un vestido sencillo pero elegante y le dijo que se preparara para la noche. Tuba estaba llena de emoción y curiosidad mientras usaba el vestido y se miraba en el espejo. No sabía a dónde iban, pero la emoción en el rostro de Engin le hizo sentir que todo iba a ser muy especial. Engin recogió a Tuba en su casa y partieron hacia su destino sorpresa. Cuando llegaron a París, los ojos de Tuba se iluminaron. La fascinante vista de la Torre Eiffel bajo las luces de la ciudad lo conmovió profundamente. Engin tomó la mano de Tuba y le dijo, esta noche, solo para nosotros dos. Tuba no pudo contener las lágrimas de felicidad al ver la sorpresa de Engin. La noche comenzó con un romántico paseo en barco por el río Sena y continuó en un restaurante privado. Mientras la orquesta tocaba las canciones favoritas de Tuba, Engin y Tuba bailaban en la pista de baile. A lo largo de la noche, compartieron su amor mutuo y sus recuerdos de su primer año de matrimonio. La noche terminó con una vista de París desde la Torre Eiffel. Engin le regaló a Tuba un collar especial que simboliza el primer año de su matrimonio. El collar se convirtió en un souvenir que Tuba aceptó con lágrimas y que conservarían durante toda su vida. Engin y Tuba renovaron una vez más su amor mutuo con esta inolvidable noche en París. Su primer aniversario de bodas seguiría siendo un recuerdo que nunca olvidarían a lo largo de sus vidas, lo que reforzaría su compromiso y amor mutuo. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.